Bueno, como me gustan pegar saltos cronológicos, voy a empezar con una nota contemporánea, que no es precisamente una nota muy agradable que digamos. En la ciudad de Niza, el 14 de julio de 2016, un camión lanzado a plena velocidad en la jornada de Zongle, provocó una masacre entre la gente que se había hacinado allí para asistir a los tradicionales fuegos artificiales. A las pocas horas, un François Hollande mal despierto achacaría la matanza, sin demostrar la menor duda, a los fanáticos de ISIS. Algunos días después, el 18 de julio, el procurador François Hollande, en una conferencia de prensa retomada por la totalidad de los medios nacionales e internacionales, daría la versión oficial. El asesino, Mohamed Lawesh Bulel, había actuado bajo las órdenes de ISIS. Para subsanar, la total falta de pruebas fidedignas, que demostrara la vinculación de este asesino con la organización criminal en cuestión, aduciría, entre otras cosas, el que el asesino del camión se estaba dejando crecer la barba desde hacía unos ocho días. Como lo vemos, la identificación de determinadas señas corporales y comportamentales, hacen las veces de pruebas terminantes para definir la pertenencia a las siniestras huestes de ISIS. En este caso, los nacientes pelos de barba constituyen un indicador necesario y suficiente para adecuar al chofer de Niza con la categoría forjada desde el poder para identificar al enemigo terrorista. En otros casos, el uso de tal o cual prenda de ropa provoca la intervención de unos agentes normalizadores enviados, en este caso hasta en la playa, para disciplinar los cuerpos indóciles y reafirmar el poder del Estado en materia de apariencia y de comportamiento. Bueno, vamos a dejar de lado, por supuesto, el proceso de disciplinamiento en curso sobre cierto segmento de la población francesa actual, para concentrarnos en otro proceso, en la lucha de clasificación que acompañaba la construcción de la frontera en una zona precisa de la frontera meridional del Viernanato del Perú, entre los años 1550 y 1660, es decir, los valles calchaquíes, los valles interandinos de la provincia colonial del Tucumán que abarcaría más o menos la totalidad del noroeste argentino en este momento. Bueno, estos altos valles andinos estaban poblados por unas sociedades indígenas genéricamente conocidas como Diaguitas, que son las que nos interesan aquí, fueron objeto, igual que todas las sociedades indígenas de las fronteras americanas, de un proceso de imposición de reglas de lo que en ese momento no se llamaba civilización, sino policía cristiana, que implicaba una modificación radical de los aspectos principales de su existencia, vamos a enfocarnos en particular en tres aspectos de esos cambios inducidos por los agentes coloniales, primero lo que llamaremos la territorialización de la obediencia, es decir, la domesticación de las tierras conquistadas, otro punto sería el disciplinamiento de los cuerpos a través de la imposición de determinada apariencia y de determinadas normas de comportamiento. Por fin, la marginación de su idioma en provecho de la lengua general, en este caso el quechua, extendida al conjunto del birrenato como lengua franca. Bueno, último comentario a eliminar, veremos que si bien esos cambios responden al proyecto colonial de imposición de la soberanía, no fueron unívocos y pudieron ser subvertidos por los mismos indios a los que estaban destinados. Bueno, empezaría entonces por esta cuestión de territorialización de la obediencia. En los albores de la conquista, el futuro valle de Calchaquí es un territorio ya determinado determinado de antemano por una geopolítica prehispánica. Según esta perspectiva, los indios de la lejana marca del Tucumán, del Tucma, son indios flecheros, son seres a medio civilizar y muy vilicosos. Sin embargo, en este juego de caracterización, a esos diaguitas de las ex provincias incaicas de Chicoana y Kirikiri, no les va tan mal como a sus vecinos de las partes bajas del Tucumán. De la llanura de Santiago-Tucumana. Se les reconoce cierto grado de civilidad, si bien son flecheros, son también agricultores, crían ganado, ganado de la tierra, llamas, y tienen cierta forma de organización que debían reconocer los conquistadores españoles que llegarían hasta la provincia a partir de los años 1540-1550, procediendo del Perú, lo cual es importante porque procediendo del Perú, estaban muy influenciados por la geografía ideológica forjada desde el Cusco. Bueno, se les reconoce a esos diaguitas, cierto grado de policía, mientras que sus vecinos juríes y sobre todo lules de la llanura, se ven asimilados a la barbarie lisa y llana. Les cito un pasaje de Pedro Sotelo Narváez, autor de una primera descripción de la provincia del Tucumán en 1582. Los lules es una gente que no tiene asiento y se sustentan de caza y pesquería, por lo que no están del todo de paz. Son indios de guerra, gente sin asiento y que siembran muy poco. Un retrato completado unos 10 años después por el primer misionero de la Compañía de Jesús, Alonso de Barsana, quien evoca la nación que llaman lules, esparcido por diversas regiones como al árabes. La asimilación con los árabes y con los gitanos es un tropo del discurso de la conquista para designar el contramodelo político que se quiere proponer o imponer. Bueno, al lado de esos bárbaros absolutos, los diaguitas ocupan un grado superior en la escala de la barbarie, tal y como la sistematizó, por ejemplo, José de Acosta, que me imagino que todos conocerán, y que... Aquí lo tengo. Entonces, en esa escala, los diaguitas corresponderían a la segunda categoría, la de Betría. El mismo de Sotelo Narváez lo presenta como una gente diaguita, belicosa, vestida y de más razón que los que eran de los llanos. Son vestidos, cultivan la tierra, crían ganado y viven en pueblo. Viven en pueblo organizado, tienen minas y trabajan en metal. Lo que sí carecen a sus ojos de una suficiente centralización política por lo que están atrapados en un círculo incesante de guerras intestinas, siembran poco por las guerras que tienen unos con otros, porque aunque tienen caciques y es gente que lo respeta, son vetrías. Bueno, por otra parte, esas vetrías, esas vetrías diaguitas vienen dotadas de una plusvalía sociopolítica, por decirlo de algún modo, cada vez más importante a medida que nos acercamos al área andina propiamente dicha. Bueno, para tratar de ganar tiempo, pero que estoy perdiendo ahora, les puse las citas acá. Dicho de otro modo, las vetrías del corredor interandío del Tucumán gozan a ojos de los agentes taxonomo y joshispaños criollos de un tratamiento de favor que se debe tanto a los que perciben como una forma de organización política, como un buen manejo de los recursos naturales. Por otra parte, no comenzaban dija ni carne humana, al contrario de los, en particular, de los chiriguanos que tenían mala prensa y la siguieron teniendo. Ahí tienen una cita que ya es una cita casi arqueológica del siglo XVIII de Cosmebueno, pero que retoma los elementos culturales que los españoles desprochaban a los chiriguanos. Bueno, a pesar de esa categorización no tan excluyente, quedaba largo trecho para que esos diaguitas pudiesen integrar la esfera de obediencia, paso previo, a que les fueran inculcados los cánones de la policía cristiana de la que hablé recién. El mayor problema era la escasa voluntad demostrada por los interesados, por los diaguitas, por dejarse transformar en hombres según los criterios vigentes. Tanto es así que el primer siglo de la provincia española del Tucumán se caracterizó por una situación de guerra casi permanente que fue dibujando palotinamente una situación de segmentación, o sea, la definición de dos tipos de espacios en función de su incorporación en la territorialización colonial. O sea, grosso modo, porque esto no lo voy a detallar, los colonos llegan del Perú en la estela de las guerras civiles de los años 40, y sientan la base de una ocupación precaria en los años 1550, llegando a fundar cinco ciudades, que, bueno, más que ciudades serían unos poblados de mala muerte, poblados por muertos de hambre, pero bueno, tienen un grado de ciudad. Sería demasiado largo dar el detalle de la guerra, se me había olvidado, pero como no lo quiero detallar, les preparé una cronología para que más o menos se ubiquen en lo que estoy diciendo. Bueno, el sublevamiento fundador es el de 1562, una confederación general que arrasó literalmente con la presencia española en toda la área andina. O sea, cuatro de esas cinco ciudades, entre comillas, que acabo de citar, son destruidas. Londres, sí, sí, Londres, Cañete, la primera Tucumán, Nieva, la primera Jujuy, y Córdoba, construida en medio de lo que de ahora en adelante se va a llamar el Valle de Calchaquí. Los colonos huyen despavoridos hacia Chile, San Diego del Estero y hacia el Perú. Los de Córdoba no pueden salvarse. Después de un cerco con toda la regla, son ejecutados con la excepción de un puñado que logra arrastrarse a duras penas hasta charcas y con la excepción también de unas mujeres y niños que son adoptados por sus captores indígenas, peor aún. Esos cautivos se transforman, por las buenas o por las malas, en indios, en diaguitas. Sufren una mutación que horroriza, literalmente, a sus contemporáneos, ya que constituye exactamente una involución respecto de los cambios que ellos querían generalizar entre los indígenas. De hecho, uno de los primeros testigos me data que traían a las mujeres castellanas sirviendo de ellas descalzas y vestidas al modo de indias y haciéndolas injurias y afrentas muy lastimosas. Un indio de servicio que logra escapar precisa un poquito más el cuadro, diciendo que las hacían idolatrar y sacrificar como ellos hacen y trayéndolas por mancebas. Bueno, lo que tenemos aquí, a través de esos dos testimonios, es el negativo casi perfecto de la transformación social que quería imponer el proceso colonial. La apariencia, el vestido, la religión, las costumbres sexuales o familiares. Lo único que faltaría en esta descripción de la suerte de esos náufragos de tierra adentro es la dimensión lingüística, lo cual es lógico porque se trata de testimonios en caliente. Lo que sí, 20 años después, encontramos entre las colleras de esclavos reunidos por las autoridades coloniales, unos de esos niños que habían desaparecido, abducidos, diríamos, en el siglo XXI, bueno, esos niños reaparecen entre los esclavos indígenas en un estado que espanta a los hispanocriollos de la ciudad de Salta. Dice el gobernador de aquel entonces, le traían en su hábito y le traían de suerte que era menester mostrarle hablar la lengua española porque esta ni policía no tenía ya ninguna. De modo que este espacio calchaquí, espacio de involución, es un espacio de involución signado por el vértigo de la posibilidad de una indianización que constituiría durante un siglo una especie de agujero negro colonial, es decir, un espacio en el que los efectos de la soberanía de la transformación social desaparecen totalmente. Un espacio en el que hasta los españoles pueden perder a policía. Sin embargo, este espacio refractario y amenazante se vio amputado por el avance de la conquista entre finales del siglo XVI y la primera década del siglo XVII en dos partes de la región valliserrana. A grandes rasgos, los grupos del norte del valle del río calchaquí, designados bajo el nombre genérico de Pulares, serían sujetados e integrados efectivamente bajo la dominación de los encomenderos de Salta a partir de los finales de los 80, mientras que en el sur, esto sería la parte del norte de ese mapa, mientras que en el sur, la fundación de la ciudad de La Rioja en 1591 y la refundación de Londres en 1607, cuadriculaba una provincia de los diaguitas, a su vez entregada a las malocas de los feudatarios, es decir, los encomenderos de esas dos ciudades. Por supuesto, el contraste entre esos dos polos de la geografía política no se limitaba a la respectiva inscripción de los indios en dos esferas de soberanía, o sea, tutela colonial versus autonomía calchaquí. Con el tiempo, se inscribió en la fisionomía del territorio y se materializó en los cambios inducidos entre las sociedades indígenas y más allá, por supuesto, en el cuerpo mismo de los sujetos. Si no, no estaría hablando en este seminario. Bueno, esta territorialización de la obediencia se concretó mediante la implementación de dos tipos de dispositivos civilizatorios destinados a cuadricular el territorio y a informar a sus habitantes indígenas. Esa política, abocada a modificar por completo el hábitus de los sujetos, se manifestó de forma sincrónica en la configuración del territorio integrado en la esfera de circulación y de producción colonial, pero también en el cuerpo, la apariencia y el comportamiento de los indígenas, así como, ya lo dije, en la imposición de una lengua de comunicación colonial, en este caso, el quechua. Bueno, la extensión efectiva de la soberanía tuvo efectos en la configuración territorial de los espacios propiamente domesticados, para hablar en términos de la época. El ejemplo más nítido de ese efecto de poder es la institución paulatina de una auténtica línea de demarcación en el norte del corredor antirandino, entre dos bloques de población cada vez más diferenciados. Esta línea incluso tuvo un nombre, se llevó a tener un nombre, en la topografía local, es la raya de los pulares. La raya, como sabemos, es una línea concreta, que es lo más parecido a lo que nosotros entendemos por frontera hoy en día. Una línea concreta que pasaba entre dos pueblos de Aguitas, de los que sabemos que sus integrantes eran parientes y aliados. Bueno, los pueblos de Ataps y de Pompona, no importa. Bueno, dicha diferenciación no tenía ningún fundamento topográfico, de ahí en esa foto, pero era visible desde el principio del siglo XVII, gracias precisamente a la modificación profunda sufrida por diferentes grupos, subsumido bajo la categoría pular, en contraste con sus vecinos del sur, Calchaquí, que lograban mantener su autonomía política y poner en jaque los dispositivos de explotación laboral y de sujeción política. Al norte de esa raya, los pulares vivían en pueblos de reducción, a su vez integrados en una red vial que los vinculaba al sistema productivo propio del mercado interno colonial, hacia Saldas, a Miguel de Tucumán, por un lado, Charcas y Potosí por el otro. A la diferencia de sus vecinos, se conformaban con las exigencias de sus encomenderos, efectuaban su turno de mita hasta las últimas consecuencias, digo, hasta las últimas consecuencias porque la verdadera ruptura tiene lugar en 1630 cuando los pulares actúan como un cuerpo de indios amigos, es decir, de indios auxiliares, en las tropas españolas contra sus vecinos y parientes. Lo cual, lógicamente, produce una ruptura total, son expulsados del valle y los tienen que reasentar los españoles en los alrededores de Salta. Bueno, no insisto, pero este espacio surcado por la soberanía se caracterizaba también por una serie de marcadores territoriales, tales como grandes cruces en los caminos, además de la presencia de construcciones integradas en la producción colonial, molinos, galpones, estancias, etc. Bueno, este disciplinamiento del territorio respondía, por supuesto, a un condicionamiento mucho más profundo. La política de reducción ya modificaba la vida en común en la medida en que no necesariamente respetaba ni los contornos ni la organización de los grupos así congregados. La generalización de las reglas de policías, un trabajo microfísico si los hay, iba más lejos al imprimirse en el cuerpo y en el comportamiento de los individuos. Al respecto, los agentes más eficientes eran, sin lugar a dudas, los jesuitas. Además de luchar contra la ideolatría, las borracheras y las costumbres sexuales que desentonaban a sus ojos con las enseñanzas de la Santa Iglesia, los misioneros se desmeraron como nadie en la labor de transformación de sus neófitos. La premisa de su trabajo remite, de hecho, al título de la ponencia, los indios tienen connaturalizados sus errores y vicios. Se trataba, por lo tanto, de modificar por completo su natural, su hábitus, si queremos hacer un corte conceptual, un trabajo que iba mucho más allá de la simple sumisión por las armas. Bueno, esta preocupación no es en absoluto propia de la misión de Calchaquí, es una constante toda la labor de los jesuitas. Bueno, ahí tenemos una ilustración que corresponde a la Baja California, el antes y después, ¿no? El salvaje, el civilizado. nos es muy útil en todo caso para apreciar los criterios de definición de la barbarie y para confrontarlos con los estigmas de la obediencia acechados con apetencias por nuestros santos autores. Estos cuentan entre los pocos, de hecho, que dejaron una descripción física de los jesuitas. En una carta de 1601, los padres Gaspar de Morroy y Horacio Morelli, uno de los primeros misioneros de la misión de Calchaquí, describen así la visita de dos curas con diez jesuitas. Es un documento posterior, agrega una dimensión sonora a este cuadro visual de la barbarie, al describir la irrupción belicosa de unos calchaquíes, un pueblo de pulares, donde habían ido a ajustar cuentas de honor, los diaguitas, no los jesuitas, por supuesto, los misioneros escriben que acabada la mortandad, se sentaron los diaguitas a celebrar su victoria, comiendo y holgándose y tocando unos pingollos que hacían un horrible sonido. La descripción de tan estridente barbarie apunta, por supuesto, en la lógica propagandística de los jesuitas, subrayar, por contraste, el efecto benéfico de su propia intervención. Es reconocible aquí, por supuesto, en la exageración previdencialista del discurso jesuítico clásico en esa fase inicial de la expansión jesuítica. Es un juego de contrapuntos casi perfecto. Las pinturas faciales desaparecen, la melena del salvaje greñudo desclasquilada y domesticada, el frenesi libertino termina en unión inface eclesiae y los horribles pingollos callan para siempre en provecho de cánticos a lo divino, de los que, por cierto, sería difícil saber en qué idioma este lo cantaría porque, bueno, en medio de ese cuadro ejemplar reconocemos, sin embargo, dos elementos de los cuales podemos saber a ciencia cierta que eran algo más que un adorno retórico. Las camisas, característica de los diaguitas, y la cabellera, que era mucho más que un elemento estético entre las sociedades diaguitas. de hecho, el abandono de la larga camisa tradicional y más aún la adopción del pelo cortado era una señal acechada por los hispanocriollos como un marcador de fidelidad. Tal y como el higrómetro de cabello sirve para medir la humedad atmosférica, la longitud del pelo era sistemáticamente consignada para medir el grado de obediencia de tal o cual grupo de aguita. Es, por ejemplo, uno de los indicadores más subrayados para recalcar la buena disposición de los pulares, en la carta ya citada, los padres tocaban ya este tema peliagudo, te ponían así en boca de un viejo curaca una respuesta que daba cuenta el arraigo de esas costumbres gentílicas. A la predicación de los teatinos replicó un curaca viejo, nosotros no hemos de dejar nuestras costumbres ni cortarnos el pelo como los demás, eso decía por los pulares y chicoanas, bautizados poco antes, que se iban cortando el pelo a imitación de los índios del Perú, lo que teníamos por gran señal de que dejaban de veras sus supersticiones y recibían la fe cristiana. Bueno, el pelo era, por lo tanto, mucho menos que un detalle, dada su importancia cultural y política, aparece en numerosas ocasiones de la difícil cohabitación colonial, los pobleros y mayordomos de las encomienas causaron no pocos problemas, causaron no pocos conflictos concretos, contraviniendo a la prohibición terminante que tenían de trasquilar a los indios, un castigo considerado particularmente infamante, incluso en el momento más dramático, en la campaña de deportación de 1659, los últimos calchaquíes cercados por tercios españoles, casi perdidos, negocian su rendición bajo la condición de que no se les aplique tres mutilaciones, el desgarronamiento, es decir, se cortaban el tendón de Aquiles, los azotes y el corte forzado de pelo. De modo que la intervención sobre el cuerpo y la apariencia distaba de ser anecdótica, podríamos decir incluso que en este juego de imposiciones el hábito hacia el indio, hacia el indio rebelde y al indio doméstico, hacia el indio rebelde quien elige conservar a sabiendas su apariencia y sus pautas culturales, ya no sólo como tradición, sino como una manera consciente de afirmar su autonomía política. El que los transfugas del mundo colonial se despojen de su atuendo estándar, su atuendo colonial, es eminentemente de locuente al respecto. Aquí está, por ejemplo, el caso de los indios del Valle de Tafí, quienes en 1653 decidieron romper con la averiencia después de un siglo más o menos de integración entre los indios de servicio de San Miguel de Tucumán. Cito, los dichos indios de Tafí que a 100 años que son serviles y más de 50 carpinteros y andaban al uso como indios ladinos, cortadas las coletas de los cabellos, les ha dicho y hecho que se quiten los corpichuelos y capotes y anden como los demás del Valle de Calchaquí con camisetas largas. En contraposición, el hábito hace también al indio doméstico transformado por los dispositivos de disciplinamiento implementados por las principales instancias de estandarización colonial. Para el caso de las misiones del Paraguay, les remito a lo que escribe Guillermo Wilde, por ejemplo, cuando habla de etnogénesis misional o con más propiedad, creo yo, de misionalización del indio. Todos los indígenas incorporados al edificio colonial, a pesar de una procedencia de sociedades indígenas a veces muy diferentes, muy diferentes, eran homogeneizados y se volvían indios en cierto modo, en el sentido en que indio es una categoría genérica, con un vestimiento, un corte de pelo y una actitud idéntica. Bueno, el juego consciente sobre las apariencias y la ropa, por cierto, no sólo cobraba un sentido de posicionamiento frente a la norma colonial, podía llegar a tener una función estratégica, por no decir militar. Bueno, esto es algo que no voy a detallar, pero en tiempos de guerra sabemos que los calchaquíes despistaban a las vigías del bando hispano-criollo circulando a caballo con sombreros, espada y ropa española de modo que de lejos pasaban desapercibidos. ¿Cuánto me queda? Un poco, ¿no? Bien. Última dimensión clave sería la cuestión lingüística. El idioma hablado por tal o cual grupo indígena y más aún el idioma manejado por un individuo en un contexto de interlocución con las instancias hispanocriollas definía su lugar en el diagrama colonial. A la llegada de los hispanocriollas del Perú parece ser que el idioma vehicular en la región era el idioma cacán, el que hablaban las sociedades diagueitas. Por razones obvias ni los conquistadores ni sus auxiliares indígenas llegados desde el altiplano manejaban ese idioma. Dado el poco tiempo que tenemos voy a tener que simplificar una cuestión que daría para rato. Es de por sí una cuestión compleja porque al haber sido el Tucumán una frontera del Tahuantinsuyo no se puede descartar que el quechua haya sido practicado de forma puntual más o menos puntual en varios puntos de esa marca del Coyasuyo. Sin embargo es un debate que estoy resumiendo en la parte interandina que nos interesa aquí nada indica hasta fecha muy tardía que sus habitantes lo hayan practicado fuera de las comunicaciones con las autoridades hispanocriollas. Lo que en cambio se sabe a ciencia cierta es que esas autoridades favorecieron generalizaron el quechua la lengua general del inca como lengua franca en todas las regiones periféricas del Vierreinato. Bueno no hay tiempo para entrar en el detalle por lo que me limito a señalar que el quechua regía la comunicación con los indios en todos los sectores de la vida cotidiana en la predicación religiosa hacia los indios de las reducciones esto desde los primeros años del siglo XVII el sínodo del 1602 por ejemplo en San Miguel de Tucumán incitaba a los curas a predicar en la lengua general cito porque ya gran parte de los indios rezan y van siendo ladinos en dicha lengua. En la relación de las autoridades civiles con los indios de servicio las élites municipales de San Miguel en 1613 bastante descontenta reclaman que el nuevo gobernador sepa la lengua general del Inca que muchos de los indios de esta provincia entienden particularmente los que sirven en los pueblos y casos de los españoles. Por fin esta lengua general regía las reacciones económicas de hecho el vocabulario incluso en castellano estaba plagado totalmente contaminado por términos procedentes del quechua en particular a la hora de formular las exigencias a los grupos tributarios y a los mitallos el cobrador inspector de los obrajes del valle de Catamarca también a principios del 17 era llamado camallo y hasta la unidad de peso el bulto de lana que se les daba a las mujeres para que los obrajes se decían quechua el garzo con la exención de la colonización y del control efectivo del territorio el uso exclusivo del cacán por lo tanto terminó formando una isla lingüística limitada al enclave calchaquí o sea que para resumir el uso del quechua en el siglo XVII por un grupo de aguita es por lo tanto la marca de una incorporación al espacio al espacio colonial tanto es así que el grado de control del quechua puede servir para fechar la incorporación de un individuo o de un grupo en dicho espacio de obediencia el mal manejo del quechua es a través una señal inequívoca de incorporación reciente a ese espacio los testigos de la llegada a las tierras bajas del Tucumán de los calchaquíes deportados en 1659 y luego en 1665 tan fe por ejemplo de que los vencidos solo hablaban cacán solo hablaban cacán algunas palabras de español algunas palabras de quechua pero básicamente el cacán a diferencia de sus vecinos también de aguitas de los pueblos de indio relocalizados de larga data que son casi todos aparecen casi todos larinos en la lengua general y a veces se las arreglan también con el castellano indicio paradójico de que la adopción de los idiomas de comunicación era un estigma de disciplinamiento en el momento de la derrota definitiva de los grupos del valle cuando se dispuso la desnaturalización es decir la deportación fuera de su natural de sus habitantes estamos hablando de unas 12.000 personas no se encontró casi a nadie en condiciones de hablar con los indios uno de los únicos agentes mediadores que quedaba para la fecha era el jesuita Torreblanca quien precisamente por eso fue después destinado a acompañar la milicia de vencidos calchaquíes empleada desde ahora en adelante en la defensa de la provincia contra los indios del Chaco bueno para ir cerrando y antes de la conclusión por supuesto lo que voy a hacer me limito acá a subrayar la dimensión política de la lengua si el quechua era las claras un idioma de comunicación colonial el cacán se impuso poquito a poco como la lengua de la resistencia calchaquí hasta tal punto que parece que sus locutores obstaculizaban a sabiendas su transmisión hacia los hispanos criollos el ya citado de Torreblanca evocaba desde su instalación en 1644 en sus dificultades decía no muestran mucho gusto los indios en que aprendamos su lengua es también dificultosa de reducir a método la continuación de su informe no deja ninguna duda sobre que estas dificultades no solo eran de índole lingüística hasta ahora no tenemos de los calchaquíes que nos den un jarro de agua ni laven una camisa y han sido menester traen muchachos de fuera que no ha costado poco en traerlos vestirlos y sustentarlos bueno ahí sí para cerrar transformar a los bárbaros en hombres implicaba claramente en el área entera andina del Tucumán un proceso de transformación radical de las sociedades indígenas los dispositivos implementados apuntaban a disciplinar todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana mediante un trabajo microfísico destinado a modificar el hábitus de los indígenas atrapados en ese diagrama colonial para las instancias abocadas a ese trabajo de transformación de unos bárbaros en indios estándar se trataba a la vez de suprimir las costumbres que tenían con naturalizada y de imponer una norma de comportamiento conforme con el modelo de policía cristiana que se quería implantar informar al indio tributario eso es hacerlo corresponder con la categoría homogénea de tributario que delimitaba su lugar en la economía de la sociedad y definía su situación colonial implicaba una serie de acciones sobre los aspectos más ínfimos e íntimos de su vida en particular sobre su cuerpo y sobre el idioma que hablaba de ahí la insistencia en que se cortasen el pelo y abandonasen pinturas faciales y vestimenta tradicional de aguita para adoptar el atuendo de indio categoría genérica destinada a subsumir toda la diferencia y a fundir todas las sociedades indígenas en una misma identidad funcional la generalización del quechua como lengua franca igual que el náhuatl por cierto en el norte de México buscaba asimismo favorecer la incorporación de los nuevos tributarios en la esfera de dominación colonial la par que revelaba un cierto grado de peruanización de los mismos agentes hispanocriollos lo que sí la fuerte resistencia de las sociedades indiaguitas y en particular de las del enclave calchaqui abrió paso a una subversión por su parte de varios aspectos de ese proceso de condicionamiento la cristalización de la acción civilizatoria en torno a la erradicación de todo rastro de barbarie o de resto de gentilidad tuvo el efecto inverso del esperado llevó a una politización de la tradición y una autonomización de ciertas normas impuestas así es como la camisa y el pelo largo de elementos tradicionales pasaron a ser una seña de pertenencia reivindicada al espacio calchaqui así fue también como el idioma cacán terminó identificándose exclusivamente con el enclave rebelde o que los símbolos del poder del nuevo orden pudieron ser reutilizados como armas contra sus importadores la ropa las armas o incluso otros símbolos como el árbol de justicia en el que Juan Chalimín que fue considerado como el líder del gran alzamiento de los años 1630 árbol de justicia en el que este señor me gustaba de ahorcar a los que habían tenido trato con los hispanocriotos y con esto cierro y perdón por haber pasado el tiempo bastante aplausos